Lo hago como puedo. Tyler es muy malo para enseñar cosas. Yo le he visto enseñando cosas bastante bien. Así. No, a mí me enseñas. Pon los dedos así. Pon los dedos así. No me explica nada. Ya te expliqué. Escuchas mal. No le veo sentido en el momento. Se ve muy brillante. Tápate la cara con esa taza. Ay, Mario me está. Tienes que compartir. Hola. Estamos live en YouTube. Estamos live en todo lado. Sí. Sí, Pim. Uy, ¿cómo se mete tanta gente al tuyo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 15 personas, pero en YouTube. YouTube. Y también, intentando hacer like en YouTube, ahora se puede hacer like en YouTube. ¿Qué es esto? Hola a todos. Soy Jani. Me encanta esto. Nunca he estado live en YouTube. Es lo único que se decide en inglés. Nunca he estado live en YouTube antes. Ahora hay 30 personas. 30 personas. Si me está cayendo la salsa de soja. Limpia. Limpia tú. Hola a todos. Hola a Adriana. Adriana Ruiz. Bueno, yo no soy el dueño de esta cuenta, es Tyler. Sí, me. Pero bueno. Hablaré eso porque yo soy más bonito. Estoy buscando la palabra, pero... Aunque este es el live de David, ¿no? ¿Qué tal, Alvin? No escucho ni no me gusta. A ver. ¿Qué dices? Let me... We're on two lives right now. Yes. Es un poco difícil. I feel like, um... You know, those Chinese influencers... Chinese influencer... Uh, rooms. No, alguien me reporteo en mi TikTok. Where there's, like, a lot of people talking and trying to sell things. I feel like that right now. 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 What's up? We have 57 people in the room. I'm with Danny right now. Um... Uh... ¿Qué malo? Gracias, Luna, por la rosa. A mí nunca me mandó ni mierda. ¿Habéis visto nuestros otros videos? En otras plataformas. Tiene el cara de atrás de Cito. La ropa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por aquí te vean la cara? 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 No, pero a mí me parece muy gracioso. La verdad es que no te vean la cara, pero sí te vean la ropa. ¿Por qué lo necesitas? Difficult, porque estamos haciendo dos diferentes vidas. ¿Tienes los pantalones esos que te quedan como tres tallos más grandes? No. Estoy en España. ¿Qué tal de tú? Bien. Bien grande. Estoy como... Estoy teniendo... Teniendo el dinero en este momento. ¿Y de la cintura? Solo me apie un desierto grande. Bueno. Vamos a responder a algunas preguntas. Vamos a responder a algunas preguntas. Uno, porque es lento. Dos, porque es catalán y es lento. ¿Cómo es músico? Tony Bayer dice... Oli es una pregunta. ¿Cómo se sienten tener más fans chicas heteros? Fujosis. No sé qué son fujosis. Tienes el bora al lado. Fujosis. Fujosis. Más fans chicas heteros que chicos gays. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten que tengamos más fans chicas heteros? ¿Héteros? Oli. ¿Qué chicos gays? ¿Cómo nos sentimos? A mí me gustan... A mí me gustan más las chicas porque son más amables. Sí, es verdad. Generalmente las chicas son más amables. No digas las palabras de mí. Tony asked... ¿Cómo se sienten más femenino, 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 femenino? No digas lo mejor. Y... We like our femenino fans a lot. Usually our female fans are very sweet and caring. Me gustan más con mi vestido natural. Oh, Maureen, you've seen our other videos. I'm glad you're enjoying. I hope you're enjoying your subscription. Have we spoken on that other platform? The weather here has been a bit of a mixed bag. Today it was a bit cloudy. But the past week was pretty sunny. I had to force myself to go outside today. I went out for a run. I haven't been running for a long time. Yes, we're going to do more vlogs. We're actually preparing for our vlogs. We've been filming for our vlogs. And I need to organize all the content and get editing. So, yeah. New vlogs will be coming this month. Give me time. I'm editing. I'm going to start editing. Mar. Mar. THV. THV. Gracias por el apoyo. Y pues espero que te estén gustando mis videos. Está suscrito a... Está suscrito en la otra plataforma. What's up, Lucas? Are you enjoying your subscription? Video styles? Just whatever comes to my mind. Hey guys, if you spam the chat with the same thing, I'm going to have to silence you, so... I need a moderator here. Saludad, Andres. ¿Qué es Andres? Andres es el compañero de piso. Soy el compañero de piso. Están, están... Cuidado porque... Esto es tipo Inception. Mira. Estamos en YouTube. Sí, pero soy más famoso yo en TikTok que tú en YouTube. Bueno. ¿Qué? Ah, no, ellos dos tienen que ser. Have you ever been to Italy? I have been to Italy. I speak about four languages to varying degrees of fluency. I don't include... Claro, siempre me decía, ay, que los de mi. Well, do I not include... I don't include Mandarin because... My Mandarin really isn't that fluent, but it is... I can't speak a little bit because Cantonese is my first language. Nos gustas y los shippeo mucho a ti. Mucho a ti y a mi lindo bebé Daniel. No, el bebé es mío, ¿vale? Este bebé es mío. Desde el día que hacemos el live tú y yo... Creo que más desde... Sí, desde el TikTok. Would I like to do a BL series? Well, if you can find me... If you can find me a producer who wants to contract me for a Thai BL series. Well, maybe not Thai because I don't speak Thai, but maybe in Taiwan. Find me a producer, Daddy, who wants to contract me for a BL series. Ados, en mil likes, David se quita la camiseta. Adriana Ruiz dice que somos... Adriana Ruiz dice que ambos somos famosos. Don't worry. Tyler es más famoso. Todo el mundo lo conoce. Dame un besito. Así es. Don't forget, guys. You can check out the link in my bio and you'll find the link to my other platforms. And if you'd like to support us, you can subscribe on our other platforms. You can also subscribe here on YouTube to support us if you want to join. Can you guys hear me okay? Because there's a lot of talking going on. Is there too much noise? Should I put a mic on? Maybe I should put a mic on. Um, St. Pete. Playboying? I haven't heard of that. Nate, don't forget, I do put trailers on that platform, but that platform's just for trailers, so I don't have a regular schedule to publish there because they are just trailers. But if you'd like to become a fan and subscribe, go ahead. Uh, you'll find my other, you'll find my subscription platforms there. Hi. My name is Danny. Es que solo se decir mi nombre. I am 20. 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 Yo también no he puesto la luz para esto, así que la luz es un poco... ...weird. También está así. Si, denle like y compartan. Sí, denle like y compartan. ¿Cuántos íbamos a hablar de corazón? Hablo como cuatro, no cuento el mandarin porque no lo hablo fluido, pero... ...como hablo cantonés, hablo un poco de mandarin y lo entiendo... ...más o menos. O sea, puedo tener una conversación básica, pero no lo cuento porque... ...porque la verdad que no hablo mandarin. Entonces, hablo cuatro libros. Así, pues, me gusta que te guste. Espero que te esté gustando la suscripción en el... ...como hablo. No, pero... Like I said, Nate, we post trailers on the Hub platform, but... ...if you want a regular update of videos, you can subscribe, become a fan, support our work... ...and see our videos there. The videos on the Hub are trailers, and they don't show you everything, because we work hard to... ...to make good content, so... ...so we do require fun support. I'm glad you're enjoying a subscription. I'm glad you're enjoying a subscription. Es un like. Es nuestro primer like en YouTube. Es nuestro primer like en YouTube. Es para pasar. Es para pasar. Vas a dañar mi imagen. Estamos poco... Lulami. Atentos a ver el chat. Hay verdad. A ver. Yo no lo puedo abrir. Yo no lo puedo abrir. Yo soy de Colombia. Yo también. Yo soy de Colombia. Yo también. Oye. Chismes allá atrás. ¿Qué tipo de chismes? No, hay otro live aquí. Oh, ya. Está... Aquí están pasando dos lives. Dos lives distintos. Entonces hay un poco de... Yo no sigo Andrés por ningún lado. Hay un poco de desmadre aquí. Es en Instagram. Es en Instagram. If you go to the link in my bio, you'll find all our platforms. Just head on over to my bio and you'll find it. Igual en algún momento voy a salir. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. En otras plataformas se ve que ya voy igual. No escuchamos nada. Yo no escucho nada. No estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada. Está alimentando... Maybe I should plan this live ahead of time next time so... More people can see. ¿Cómo le mandan tantas cosas a David? A mí no me mandan ni mierda. O sea, yo me paso como... ¿Estás viendo los dos lives? Pues... ¿Dónde... ¿Dónde están...? ¿Estás... ¿Estás en live en TikTok? ¿O es otra plataforma? No, no se puede en otro lado local que no sea el TikTok. ¿Estás en TikTok? ¿Por qué seguir enviando así? No entiendo ninguna palabra. No entiendo ninguna palabra. No entiendo ninguna palabra. Estoy solo apreciando el video ahora. Yo lo amo también. Si alguien pregunta... Este es un grupo de oración. Y Taiere es sacerdote y nos dará su bendición. Ja, ja, ja. Que me Dios te bendiga, Toni Baez. ¿Cuánto amas? A nuestra Nani. No, Nani es mío. No, yo soy del mundo para el mundo. ¡Ay! ¿Qué hiciste? No se puede voltear. ¡Oh! Bueno... No, Nani es mío. Pero yo lo comparto con vosotros, ¿vale? Pero es mío. Pero te comparto. ¡Ay no! ¡Qué chino! ¡Asculoso! ¿Cuál lenguaje estás hablando más grande? Estoy hablando en inglés más grande. ¿Chino? ¿Chino tu mamá? ¿Chino tu mamá? Son muy pocos. Están muy pocos. ¿Qué tal? Cintia. Están muy pocos. Están muy pocos. Están muy pocos. ¿Cantos escuchan bien? No sé si me gustan mi. ¿Qué tal? ¿Cuántos votos son muy ríos? Los uso todos. ustedes son mis padres no, yo no soy tu padre 10 minutos así collab with Lloyd Aaron yes, I would like to I've spoken with him before but he hasn't been responsive I guess he's been busy he seems like a busy guy but if you can get him to collab with me let him know message him on the OF platform let's make it happen como me escuchas bien si ni yo me escucho bien como me escuchas bien porque aquí hay mucho de un oído como están pasando dos lives thank you Cass are you enjoying my subscription have we spoken there what's up Cynthia we've spoken on the the fans platform right y cero tiene buen sonido bueno es una meta es una meta ay mira debería ser lives también ay yo lo puse cuando lleguemos al gol escucha Andrés lo adoro lo adoro yo si haces like yo quiero unos yo quiero unos relacionar si donde seamos el uno o el otro pero nos puede nos podamos nos podamos compartir podamos o podamos 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 bueno adóptenme no 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 yo nací de talger y Vincent bueno de hecho acabé de publicar un vídeo con Vincent en mi plataforma de solo solo fans vale entonces si queréis si queréis ver ese ese vídeo ya ya sabéis dónde ir bueno quiero decir nada what would be my fantasy collab are you enjoying my collab Cynthia this is my fantasy collab we're gonna be posting more vlogs ok si ¿está bien? ¿qué? escuché repítelo we're gonna be posting more vlogs si si yes and cuando lo termine de editar and Dani's gonna Dani's gonna come with me and he's gonna stay in my suitcase forever and ever and he's never gonna leave ok si dice 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 si yes he said yes esa es la canción que te mandó estoy escuchando also we're gonna be in the vlog we're gonna be using some of David's music and David is live streaming on TikTok right now I believe and he's singing the song that we'll be using in our vlog so let's take a listen es muy bonita bonito estamos hablando de la canción I'll be by your side when you need me more oh yo oh yo there's a little teaser of the music o una de las canciones que vamos a usar en el próximo vlog él podría encajar en una caja yo podría encajarlo en mi lenguaje ¿a que sí? ¿qué sí? ¿qué dijiste? dijo que sí repítelo no, dijiste sí pero repítelo, ¿qué dijiste? dijiste que sí ¿qué dijiste? que te encajaras en mi caja y te voy a llevar conmigo no entendí lo primero, ¿qué? ¿qué? te encajaras en mi caja y te voy a llevar conmigo ¿qué caja? solo dice sí y ya pero ¿qué caja? di sí no importa pero quiero saber que es su case que caja en mi maleta y te voy a llevar conmigo dijiste que sí, así que ya prometiste ya no que pon tu maleta con tu montón de checheres checheres, dice nadie me enseñó una nueva palabra, chechere y me trató de chechere andante eres un chechere andante nadie está enseñándome nuevas palabras es que Tyler tiene una maleta llena de checheres y entonces le dice me trata de chechere andante y me va a llevar en su maleta pero como eres un sin casa entonces le digo lleno de checheres como cosas que llevan las personas para todo lado chechere como cositas como tengo la maleta llena de checheres cosas así como las luces chechere usted chechere usted entonces se usa un chechere andante porque siempre va con todas sus cositas hola Luz Luz María Hernández ¿cómo estás? pregúntale a Andrés que alegría verte aquí cuando regresarás a España pues en el verano en el verano supongo como no sé cómo explicarlo como el chechere no porque también puede ser como como recoger a mí me decían mandame un beso escríbeme en ONLY y te mando un beso ah no this is my favorite collab this guy recoger este chechere ya puede ser que sea algo que esté bien sabes o si es como para cualquier cosa ajá yo es que a Talia le digo chechere por ejemplo yo cojo este chechere me despeinaste me despeiné el chechere no, no, no me te hagan pero tu voz es ¿me te hagan? la música de David también también los besos Daniel aquí pero ¿ahí sí? ¿quere han sido mi hija? ¿qué? 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 ¿dónde? me estoy distraccionado ¿dónde estoy distraccionado? ¿dónde estoy distraccionado? no puedo hablar en inglés no, no, no espero que eso no es malo entonces ya no te veremos con Daniel no es verdad vamos a vamos a publicar vlogs me toca editar un montón de metraje y tenemos vídeos para publicar en la plataforma esa que ya sabéis cuál entonces tenemos un montón de contenido para publicar y nos veremos en el verano que es muy pronto y ahora estamos en agosto ¿en lo que es? esa mierda pero es muy eso es muy lejos vamos a ver en junio ¿en junio? o en julio en junio estoy con mi familia en Barcelona no te puedo ver ahí ¿quieres irte a mi casa con mi familia? sí si no eres capaz ni de estar con mi madre me vas a presentar me suscribiré caro suárez dice me suscribiré en ya sabes dónde bueno escríbeme ahí mándame un mensaje ahí y ya si 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 vas a suscribir ahora me puedes suscribir en el onni me mierda lo dije si no puedo hablar si os ya sabes que es tu cuenta ¿en serio? no lo sabía ¿por qué no me dijiste? ya escríbeme en esa plataforma y dime que viniste de 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 youtube de youtube de youtube perdona estoy escuchando la conversación esa en en ese live estoy escuchando a Dani al mismo tiempo y no me escucho a mí mismo hagan vídeos en youtube lo haremos vamos a publicar más vídeos en youtube no os preocupéis sólo me toca editar un montón de de metraje ¿Qué hiciste? ¿Apagaste mi luz? Esta Conéctala Conéctala Ya la conecto No es tan intenso I am my own BL Correct, I am my own BL That is not false As they say in French C'est pas faux Si me queréis encontrar En otras plataformas Solo toca Ir al link En mi bio En mi perfil Y ya encontraréis Todos los demás links Have a good day at work Vanessa Que tenga Un feliz día Saludos De Portugal Hola Buongía ¿Estás en una escuela de salsa? Pero no voy a ir a salsa ¿Estás en una escuela de salsa? Ah va a salsa En Cali ¿Estás cansadito? Quiero irme a dormir ya Chao Eso es como por aquí Me están poniendo la sancada Y ya viene Ya me quiere hacer quedar mal directamente ¿Cuánto te miras? ¿Cuánto te miras? Dos metros Doscientos Cinco y cincuenta Cincuenta y uno ¿Cuántos idiomas te dirás? Tres 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 Hola Estre La ciudad de México No es posible Donde aprendiste a hablar español Aprendí a hablar español Mirando series en Netflix Y pues viajando Y haciéndome amiguitos espanohablantes Y se pone súper concentrado O sea, se queda así Ya, yo lo he visto y digo ¿Qué estás haciendo? Es costoso hacer contenido para... Sí, estoy en muy buena calidad Y pues como que costoso Si es costoso, pues todo es relativo, ¿no? Algo que es costoso para mí Quizá no es costoso para ti Para otro Y algo que no es costoso para mí También puede ser costoso para otro Todos se quedaron callados ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante? ¿Por qué? ¿Por qué lo sucedió? Ah, sí, a ti que a tu mamá La tuya Efectivamente ¿Qué es que va a ser? Están hablando de madre Están hablando de madre Sí, yo sí, yo sí, yo sí Your boyfriend is... Your BF is cute Treat him nice, please I treat him very nice Look how nice I treat him Look how nice I treat him Treating him nice Ah, un suavecito Así Treat him nice Sácatela Mentira Ay, mentira Besitos para el bebesito Ah, Katie Ah, Katie Cuánto me da ni Dani es un bajito Es un bajitico ¿De quién hablan? De ti No entendi Sí Hablo de ti Solo de acuerdo ¿De quién están hablando? Yo me perdí De Tyler ¿Qué están diciendo de mí? ¿Qué están diciendo de ti? Que... Básicamente que eres lindo, Rey Ay, gracias, papacito Muy amable Tiene que esforzarse tanto Él me dice que por ser twin básico No deje eso Lo dijiste tú Me dijiste que por ser twin básico Lo dijiste tú Me dijiste twin básico Y lo sostienes No, lo dijiste tú Y lo sostienes Me dijiste tú Hiciste referencia Que era un twin básico No, lo sostienes Sí, tú lo dijiste No lo dije Pero lo sostienes Y te están peleando Silencio, chicos ¿Qué es lo que te llamas? Por tu canal Yo Gracias, Victoria No hemos hablado de eso Bueno No Bueno Ya Ya hablaremos Vale espero que te guste el contenido aquí y pues en las otras plataformas y síganme en Instagram a quién a mí pues si buscáis en mi perfil encontraréis el link póngame en arroba.jnani.g encontraréis el link para mis redes sociales y a Dani a Dani le encontraréis también por mi página cada vez me insulta más no te insulto siempre me dices estúpida no, siempre te digo bebesito bonito precioso de dónde son ustedes que tiene un acento distinto se cayó se cayó el bebesito me tiraste no te moviste me tiraste me empujaste eso quedó grabado estabas acostado encima de mí yo me morí tú eres chino y ni siquiera estás en la Unión Europea como para decir que tienes derechos ay Perton se ha salido dime más cuéntame más no te calles no no te calles no te calles ¿de dónde son ustedes que tienen un acento distinto? ¿de dónde eres que tienes un acento distinto? yo soy de Colombia ¿y tu niño de dónde eres? ¿Nani got a haircut? no he's just he's just oh what's the English word man he's just pellenado diferente ¿qué hiciste David? he's changed his hair oh I don't know how to say it me vuelves a tirar no te estoy tocando no te estoy tocando no te estoy tocando vale no sabía que habrá no sabía que habrá en España buenas have a good day que más pues Suki Suki 1, 2, 3 Dice que yo también soy de Colombia que más parce que más pues parce bien o no ¿qué estás diciendo? we are officially in Spain and I'm officially gonna be y ahora yo soy el chiquito no officially giving him a little kiss like this look how pretty he is hmm so pretty Danny silly did different is all no no entendí David arreglalo don't break my heart do 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 he visitado barranquilla me gustó barranquilla me gustó y lo que me gustó en barranquilla era la comida ahí encontré comida vegana y me gustó un montón y es muy económico también ahí la vida es muy económica creo no sé pues en comparación con castellana Tyler es ciudadano del mundo efectivamente así soy yo tengo 18 ¿y tú? Nanny es muy muy ¿cuántos países países visitaste? no lo sé la verdad tendré que tendría que contar un poco ni de la morra se me olvida es que desde pequeño bueno desde pequeño viajábamos pero con mi familia a Hong Kong y luego empezamos a viajar cada verano a otro país pero no eran como viajes de lujo sino ahorramos mucho porque mi familia no era no era rica entonces ahorramos y viajábamos cada verano pero económicamente digamos o sea yo me sé las historias pero no nunca he ido a pelo solo de latinoamérica solo conozco costa rica cuenta que pasa en costa rica ya no es interesante casi me morí a mí sí me gusta ¿qué es mi lenguaje ? mis lenguajes son inglés y cantonese también está en su mundo contando regrese ya varias veces a Colombia Tyler tiene 29 es falso tengo 19 sí yo tengo 20 yo tengo 19 me está mirando ahí sí no más voy a tapar la cámara voy a tapar la cámara para que no vean la cámara está tapada Tyler 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 these guys these guys are watching us on the live voy a hacer así Tyler Perdón. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? No sé. ¿Qué estás viendo? ¿Estamos abajo? ¿Dónde está? Es más así. Déjame a mí. La cámara. Eres muy lento. Lento a tu mamá. ¿Qué? Lento a tu mamá. A esta gente le encanta estar con la mamá. ¿Pero por qué la cámara sale? ¿Cómo funciona esta mamá? Por aquí. Hola. No puedo. ¿Qué haces? Pero porque es esta tu cámara, esa es tu cámara y esta es mi cámara. Entonces no tienes que poner tu cámara, pero esta es mi cámara. Lo tienes que ponerlo en mi cámara para que se vea. Tienes que poner el teléfono porque es tu cámara, ¿sabes? Espera, espera. Así. No se ve ninguna monda. Sí se ve. Mira, se ve aquí. Pero no quieres mostrar tu cámara. ¿Dónde está? Así. No entiendo. No sé qué está pasando aquí. ¿Pero qué quieres mostrar? ¿Tu cámara o mi cámara? Sorry, we're just messing about. ¿Can Dani speak English? Hello. I am Dani. ¡Qué putas! ¿Qué está pasando? ¡Nos está mirando! ¿Por qué tienes la cámara tan sucia? No, sucia tu mamá. No, es tu cámara. No, es tu cámara. ¡Dani, limpia la cámara! ¡Ah! Tengo mocos, sí. ¿Tienes mocos? ¡Cochina! ¿Tienes algo? Tienes aquí. Me enfermaste. Me enfermaste. ¿Nani got me sick? No, no te enfermé. O sea, yo me enfermé y así usted te dio por pegársete. Pero yo no te enfermé. En inglés, por favor. Esto es en América. Habla en inglés. Habla en inglés. Habla en inglés. Habla en inglés. Habla en inglés y Tyler le dio por enfermarse porque yo me enfermé. En inglés, por favor. Esto es en América. No, no. Es que tú eres un envidioso y trataste de llevarte toda la atención enfermándote también. ¿Qué tipo de mentiras? Patrañas. Ok. ¿Habla en algunos comentarios aquí? No me empujes, que me caigo. No me des costillas. Déjame un dedito para que se mueva. Han notado que todos somos gays aquí. Hay como una comunidad de gays. Somos cinco gays en un lugar. ¿No da? ¡Ay! Se caigo de chechere. Dejad de decirme chechere, hombre. ¿Por qué me enseñaste la palabra si no quieres que... Pero para que no me la digas a mí. Chechere. Me estoy muerdo de... Me estoy muerdo de risa que... Me alegro. El primer vídeo que vi tu vídeo fue con codicia y desde ahí fui tan tuya. Gracias. Gracias. Ser... Serratias. ¿Cuánto tiempo llevas juntos? Hoy como dos horas. Tres semanas. Y han sido las semanas más largas y peleas... ¿Cuántas semanas? Tres. Voy a eructar. ¿Nos queda una semana? No. Nos queda de fin de... Me dan consejo. Soy mujer y me gusta otra mujer. ¿Qué hago? Pues yo qué sé. Porque no te conozco a ti. Ni conozco a la otra mujer. Entonces... No hay consejo. Y luego se va a Los Ángeles. This is a Merck. Speak English. Deja mi dedo en paz. Bueno. ¿Le vas a echar de menos? Sí, le voy a echar mucho de menos. Tal vez no seré mucho de menos. Es que lo veía así todos los días. Ya, es que Nani estaba enfermo y luego me enfermó. Entonces... Me quedé con este gripe. Bueno, ya no tengo gripe, pero... Pero me he tocado irme a casa porque... No he tenido más clases. O sea, me quedaba dormiendo con él. Me he tocado irme a mi casa porque ir a clases. Chechere. Va a estudiar y todo imagino. Sí, porque... Gracias a Susan Aguilar. Gracias por el apoyo y espero que te esté gustando el contenido ahí en esa plataforma. ¿Alguna canción? Oye... Este comentario... Esta persona quiere que recomendemos una banda o una canción. ¿Y por qué no recomendamos la canción de David? David, te están haciendo promoción por YouTube. Te lo has perdido. Te lo has perdido. Oli... Sí, podemos recomendar una canción. David, escribe en los comentarios... Tu... No sé, tu Spotify o... No sé. Pero no tiene ninguna canción. Tiene una canción en Spotify solamente. O pues en YouTube. Sí. Podemos recomendar una canción. Este chico... Que acaba de decir Oli Saoeso. Es su nombre de usuario. Es un cantante y... Recomendamos sus canciones. Que vamos a usar sus canciones en nuestros blogs. Y acaba de escribir una nueva canción que... Que vamos a usar para... Para el... El próximo. Y cuando está en silla de ruedas. Y cuando están en las... Sí, ya tomé algo. Pero... Gotas nasales. Pues... No he puesto... No me he puesto gotas nasales. Pero... Tomé medicamentos... Y... Ya estoy bien, la verdad. Solo me queda... Me queda esto. Pensaba que iba a ser una mala película. Y terminó siendo... Mira... La película es mala. Es muy graciosa. Si... Si deslizas... Hacia arriba... En los comentarios... Encontrará un chico... La película es mala, la verdad. Pero es graciosa. Que sea... Su nombre de usuario es Saoeso. Entonces... Mira ahí. Si haces clic ahí... Encontrará... Encontrará su... Más canciones. Eso no tiene una. Encontrará su perfil en YouTube. Y sus canciones. De nada, I wonder... Are you going to upload more videos? Because I love the latest videos. I am gonna love... I am gonna upload more videos. We've been hanging out all month. So we've been filming a lot. A new vlog is coming. And we're also gonna be uploading on the other platform. If you go to the link in my bio, you'll find the links to my other socials and said platform. Where you can subscribe and... See all the videos. ¿Sabes qué me dijeron? O sea, yo pregunté que qué me consideraba. Que si influencer o... Crear de contenido. A ver qué te parece. Y me dijeron... Crear de contenido... Crear de contenido. Crear de contenido. Crear de contenido. Lo que te parece. Heard de contenido. Es un chico muy ruidoso. No, pero también te dice así. Es un chico muy ruidoso. Así que... Pero por lo menos eres bonita. ¿Es un robo? Y a mí una vez como que no. ¿Sabes? Nunca he dicho estas cosas. Me dijiste. No he dicho eso. Me dijiste. Ay, qué estúpida eres. Pero por lo menos eres bonita. No, no dije eso. Lo tengo grabado en un video En el video donde me estoy quejando Baja de palito chino El de dos significa Que la pases muy bien en la generación Chao, cuídate No, nunca he dicho eso Se inventa Discutimos a cada rato A veces discutimos de cosas Solamente porque somos aburridos Dale No era yo Pusiste el teléfono en mi sábana Bueno, en mi cobija ¿No era que no era una cobija? Sí, es una cobija Y acabas de decir mi sábana Pues es una cobija Pero dijiste siempre que era una sábana No, no he dicho eso Lo acabas de decir Pues me equivoqué Vale No, no, no peleen con Andrés No peleen con Andrés ¿Quién es Andrés? Ya no sabe lo que es Pele con Andrés Ah, he is so naughty He is so naughty I need to nip that in the bud What do you want me to do, Cynthia? How do you want me to nip that in the bud? I can nip him like this Nip Nip Cosquillas? No Me estás patiando Ya, porque me das cosquillas No quiero cosquillas No, algunas veces digo Ayuda, ayuda Empiezo a gritar ayuda Me gusta cuando dices Ayuda Ay Dilo Ayuda ¿Quién te ayuda? Nadie Nadie te ayuda Así es ¿Entendiste? No me pases No me des cosquillas I'm nipping at it in the bud I'm kind of tired now I think I'll log off soon But I'll still be chatting On the other platform ¿Hablan español o brasileño? Ya me confundí ¿Brasileño? ¿Brasileño no es un idioma? Bueno O sea ¿Se dice portugués brasileño? ¿O se dice brasileño? No lo sé ¿Cuál plataforma? Si vas al link En mi bio En YouTube Aquí en YouTube Vas al link En mi bio Y vas a encontrar Y vas a encontrar Mi página de lanzamiento Y vas a encontrar Mi plataforma de fansite ¿Hablan español? Sí, hablan más español Si me gusta hacer algún deporte Pues si miras en mis videos En mis shorts Ya verás que hago Si hago algún deporte Ya verás cuatro Yo duermo Ay, perdón Me aplastas Perdón, perdón He sentido que te ha dolido No, era Era en el hueso Ah, vale Pero sí duele ¿Qué? Yo estoy cansadito Desde cuando patino Desde los 14 años Bueno, un poco antes empecé Pero empecé a entrenarme De manera más común Seria Desde los 14 años ¿Estás bien? No, pero ayúdame a salir de aquí Te caíste Me tiraste Te caíste ¿Qué quieres? Ay Se cayó Se cayó de chico Se cayó del niño Así es la vida Sí, así es Así es la vida Pero no No me estiras ¿Sabes cuándo fue la peor forma que me tiraste? Cuando estábamos jugando en la cama Cuando estábamos jugando en la cama Que me pateaste No ¿Recuerdas? Me lanzaste de la cama Llegué casi hasta el pasillo No, pero dame un besito Estábamos en live Los besitos curan todo Y me patea Pero me patea Que casi también me patea Preguntaré a tu niño Si alguna vez He salido volando Escuchó la frase Y ya nos cayó el Chao 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 ¿Qué? Siempre que estoy en live Ni idea Estoy despernado Me tira Me subí un pie encima No, faro portugués Yo estoy de acuerdo Creo que Estás divino así En lo primero que están de acuerdo David y Tyler Es que les gusta Mi pelo rizado Ya Sí, se ve muy bonito Es que Andrés Es que Andrés no sabe Que mi cabello es rizado Todo el mundo lo sabe A ver Andrés no sabe Ahí lo tienes alizado O sea, te lo alizas Sí, me lo sé Espera, tengo una fotico No, no, no 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 Él no tenía el cabello rizado Tenía el cabello así Parecido también No, es que no lo viste Tyler es genial Lo soy Tienen videos patinando Sí, tengo Es genial Lo soy Gracias Vivian Núñez Un besito Pero me veo más joven Entonces Más Sí De cuatro Cinco años ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? I think it's time to learn off and get on with my My other work I'm getting a little bit sleepy But it was lovely to chat with you guys Ha sido genial hablar con ustedes Y pues Estén pendientes para el nuevo vlog Y les hablo en En mi página azul Señor que atraparon a alguien haciendo algo malo en el acto Bueno Victoria ¿Cómo era la palabra? Voy a tomar una captura de pantalla Para aprenderme esta nueva palabra Y no voy a olvidar No voy a olvidar ¿Cómo funciona esta monda? A ver, ¿dónde? Si tienes Que si te gusta Roblox Ahí está Ahí decía algo de Roblox Bye, Kater Bye, chicos Roblox es un juego Voy a apagar este live Pero tienes como 200 Ah, no Porque esto canseñito Cosita preciosa Cosita bonita preciosa Qué asco Te metes un Bueno, yo lo cerraré Pero síganme en Instagram Y... Y dale un besito Ahora sí tengo que limpiar la cámara Es que no tienes iniciativa No sabes cómo hacerlo Bye, chicos I'll see you on the fans Check out the vlog If you haven't seen the vlog already New vlog's coming Bye, babies Hasta luego ¿Cómo apagó esta cosita? Sí Sí ¿Cómo apagó esta cosita? ¿Cómo apagó esta cosita? ¿Cómo apagó esta cosita? ¿Cómo apagó esta cosita? Gracias.